1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1 Así que buenas tardes, sabedores caballeros ya Sean todos ustedes bienvenidos ya A una transmisión más A una transmisión más en la Racona Puebla De un servidor Jesús Juárez Sonido castigador Por supuesto, hoy compartiendo escenario Hoy compartiendo escenario con Mi compadre, sonido La batalla Hijo Así que damas y caballeros, ya vamos a dar inicio, por supuesto No sin antes, no sin antes, por supuesto Darle la bienvenida a todas las chicas ya A todas esas castigadoras de la cumbia Y por supuesto, quiero hacer Un agradecimiento Un agradecimiento muy especial para todas las castigadoras Ya que el día de antier Nos dieron esta sorpresa Lo que ustedes ven aquí a nuestras espaldas Lo estamos estrenando Gracias, gracias a esas chicas castigadoras Castigadoras cumbiamberas Gracias, gracias por este hermoso detalle Así que vamos a dar inicio, por supuesto Este tema se lo dedicamos para todas las chicas Castigadoras de la cumbia Así que venga cachetones y cachetonas Vamos a bailar el tema que nos dice La cumbia La cumbia de la verdolaga Es bonita y es bonita Ahí está para Lupita Bella Bonito como se ríe Toda la gente de San Ramón Por el suelo como se ríe Por el suelo Y es bonita Dice Estos castigadoras de la cumbia Pofo y Pati Toda la gente de la zona sur Esas chicas vagas del sabor Venga Vamos 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 Pati Luis Lupita Bella Muy bella Para Charlie Eclipse Manía Toda la gente del Moral El Tiro Loco De parte de Ternura Saludos a las cumbiameras Ya llegó mi Cris Reportándose Silvia Bonita tarde Cris Venga Vamos a la cumbia Ya estamos presentes Mi compadre Oscar S.Uber Ahí está para el cachetito Letty Monroy Que la amo mucho Hasta California De parte de la señorita De los ojos bonitos Toda la gente de Hidalgo Esa parte de la zona sur Un abrazo De parte de Silvia Hola Oscar Ahí está para Liz Hoy acompañándonos Esas chicas vagas del sabor Para las chicas vagas del sabor Y las chicas castigadoras De parte de Pofo y Pati Toda la gente de la zona sur Siempre con el castigador Hola Silvia De parte de Oscar S.Uber Para todos los amigos De Sonido Mouse Sonido Voz Y Eclipse Manía Castigadoras arriba Barrio 45 Sus criaturas Desde Santa María Son los Tofé Barrio 45 Ahí está para los Giovannis Todos los Giovannis de San Miki Deportes de Liz Hoy acompañándonos Ahí está para la hermosa Cris Toda la gente de Clasicalita La Bella Muy Bella Ahí está para Silvia Hoy presente en la racona Y para Lupita Bella Como le gusta la verdolaga Esa es Lupita Toda la gente de San Ramón Y América Fabi Claudia Hoy está Veracruz La Comadre Claus Lupita Bella Aquí Bella Ahí está para el sonido La Batalla De parte de Silvia López ¿Y dónde están las mosqueteras? No las veo Venga para esos activos PBC Hermanos del Encierro Esas auténticas Y esos carnalitos UPA Venga para ver Porque entre luces blancas De colores Las chicas vagas del sabor Ya presentes con su padrino Sonido castigador Bofo y Pati Toda la gente de la zona sur Y para el grupo Y para el grupo de los papakis Ese amor inseparable Bosquetera presente Silvia La rolita ¿Dónde estarás? Para mi Charlie Que lo amo Desde el moral Venga con otro Oscar Vamos al comedor Las manos mágicas Esa gente del corporativo Toda la gente de la GB Es el pequeño Seiker Primos 312 Saludos para Kaely De parte de Chris Estamos en hora de la comida De parte de Oscar Con la voz del diablo Que suena Venga venga Raza loca La cumbia de la verdad Adelante sonido La batalla Sonista de los sonidos En Puebla Batalla Batalla En cabina Hugo López Bueno pues hoy Vamos a iniciar Amores hoy A través de Arracona A través de Arracona Puebla Si señor Pues hoy En vez de dar un cordial Saludo a toda la gente Que ya nos observa Toda la gente Que ya Está sintonizando Con Arracona Puebla A través del Facebook Claro que si Todo tu amor Tu cuerpo Y tu pasión Bueno pues hoy Señores y caballeros Queremos saludar A toda la gente Que ya nos está acompañando A toda la gente Que se toma la molestia De seguir la huella De su rido La batalla Pues hoy compartiendo Cartel con mi compadre Con mi compadre Castigador Si señor Bueno pues hoy también Con la presencia Con la presencia De todos los compañeros De trabajo Si señor Y bueno pues hoy también Contamos con la presencia De Silvia López Si señor Bueno pues Caballeros Vamos a dar inicio Hoy de la mejor manera posible Que Dios me los bendiga A todos los hermanos De ustedes A toda la gente Bonita hermosa Que ya se sintoniza Larracona Punto com Bienvenidas Bienvenidos Que todo el mundo Se divierta Hoy Vamos a iniciar Labores chamacos De la mejor manera posible Vamos a iniciar Hoy Viernes de sabor De sabrosura Esta tarde para ti Vamos a iniciar Labores chamacos Hoy Al ritmo y al sabor Al compadre Saludo a la batalla Bienvenidas Bienvenidos Hoy Para mi compadre Javier O la organización Niños de la Lupita San Mateo Otra hispan Aquí inicia el sabor Báilas de la cor La clase La corte chamacos Los chocotes Hoy para los camines Popo Hot money Con azúcar Por amor Encerrada A todos los inseparables Y Decir que no estás aquí Haz Diga magnético Pensando en ti Y Aún sigo aquí Un 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 Nuestra historia terminó Hoy para los hermanos del... Hoy para los hermanos del... Hoy para los hermanos del estirro Nuestra historia terminó 233 Hoy para la charla sí señor ¡Escúchalo! Hoy para el sonido castigador Ahora con quién En la madera sale leña Y de la leña el carbón Encerrada en mi cuarto Hoy para Silvia López Toda la gente de la masquetera sabrosa Y aún sigo aquí Esperando tú ¡Para saludar mis compadres! Aunque sé que no vendrán ¡Para saludar mis compadres! ¡Vamos! 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 con el Internacional ¡Vamoooos! El ilusionista de los oídos en Puebla ¡Voy para mi compadre el potier! ¿De qué te sucedió? Porque todo se esfumó Toda mañana Quiere el grito del Señor ¡No! ¿De qué te sucedió? Porque todo se esfumó Toda mañana Nuestra historia terminó El ilusionista de los oídos en Puebla ¡En cabina! ¡Ugo López! ¡Se va! ¡Vuelta el niño! ¡Familia Reza! ¡Angelitos 18! ¡14! ¡Familia Reza! ¡Los niños! ¡A todos los macos hoy! ¡A todos los locos hoy! ¡A la gente de Tx5 en Trescala! ¡Siempre hasta morir! ¡La batalla! ¡Se va! ¡Se va! Así que vamos a quedar adelante por supuesto Ya vamos a trabajar un tema Vamos a trabajar un tema que estuvimos trabajando el pasado sábado En el evento, en el evento de aniversario de mi compadre Soy un cachorro, me cae que quedé decepcionado Me quedé decepcionado porque todos, todos quieren llegar Nada más hacer estrellitas y nadie quiere aportar nada A ver si de esta aprende mi compadre, soy un cachorro Así que vengan damas y caballeros, vamos a bailar el éxito exclusivo de un servidor El tema que nos dice, la cumbia, la cumbia amerindio, corregida y aumentada Aquí viene el sabor Escucha Venga Es la cumbia amerindio Bofo y Pati Este amor inseparable 100% castigador Le duela quien le duela Venga Para la Luquimanía Toda la gente de Cacalotepec El Huicho Tere Y su pequeño Luisito Si señor Saludos para Don Chuy De Río Verde Toda la gente de San Luis Esas chicas castigadoras ¿Dónde están? Para mi compadre Baldo Álvarez Sonido Excalibur Son la gente de Pona Centro Y como dice mi compadre ¿Qué? 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 Si señor Así dice el sonido Excalibur Bailala, guatala, muévela Ahí está para Silvia Y Baldo Hola Es la música del señor Benlio Jiménez Y su grupo tierno Meridio Ahí está para Mijito José Que está esperando Su salida de custodia De parte del E-Bus Ya nos cambiaron la comida por chelas Eso está bueno, Oscar Ese Uber El Uber del castigador Barrio 45 Y sus criaturas Con la cumbia del piropo Ahí está para Liz Y su gran amor Que ya sabe quién es Esas chicas Pagan el sabor Leti Luz Patti Fabi Arby Ese bofo Con el único y original Vamos Vamos Ahí está para Liz Y Sil Aragán A San Gregorio A Zompa Probechito Lo dice Silvia Y Oscar Patti 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 Poffo Chicas vagas del sabor Esa es Liz Love Saludos Cris Ahí está para mi primo Chowiz Toda la gente de Clare del Tepango Antes Fantasme Ahí está para Don Romo Valenzuela Toda la gente de La Reforma Esa nena López Hola nena Dejaste bien chigón el departamento Saludos para Patio de la Zona Sur Aparte de Cris Toda la gente de Clare del Tepango Me dejaron Lo dice nena Liz Love Hola nena Excelente tema Apréndanselo Cumbia Amerindio Tierno Amerindio Agonizo se va Ahí nos da más damas y caballeros El tema que nos dijo por supuesto La cumbia Amerindio 2017 Adelante soy yo a la batalla El ilusionista de los sonidos en Puebla En cabina Hugo López Ok, sí, 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 sí Bueno, ya estamos de regreso ya con todos ustedes Con toda la gente bonita Toda la gente que ya está sintonizando la racona Puebla Creo que sí A lo cual nos queremos agradecerles Hoy para todas las mosqueteras Para Silvia López Y todas sus mosqueteras sabrosas Claro que sí También saludando a mi compadre A mi compadre Javier Y toda su organización Hoy saludando a Nena López Claro que sí Hoy reportándose para Nena López Queremos hoy tratarles en la cumbia del todo Por amor del grupo Los Papakis Con el Internacional El grito de guerra para mi compadre Luis González Al grito del Internacional ¡Vamos! 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 El ilusionista de los sonidos en Puebla Ella en la playa Y yo al lado de ella Oye con sabor compadre Saludos para Pati Zona Sur Escúchalo Vamos a bailar sabroso y con ritmo y con sabor Escúchalo Ella en la playa Y yo al lado de ella al ritmo y al sabor Dona música con el huepa Ella en la playa Y yo al lado de ella Vamos a bailar chavaco Escúchalo Y esto es El más felicitado y criatillado Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En la playa y la presunida Ahora bien para Charly Hoy bailé con ella En la playa y la presunida Se andó a ser muy bella Ella en la playa Y yo al lado de ella Hoy para Charly Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Hoy se pesaba la boquilla Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Hoy para las hermosas chicas Haga Otra de las hermosas chicas Haga por el sabor A ti Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Hoy para la familia Templo Templo de San Juan En las playas Ella en la playa Hoy para Jessy Hermosa Jessy A ti Y a Milenia Y yo al lado de ella Ella, ella, ella Hoy saludazos para Clarita Homie Ella, 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 ella Vamos a bailar, chamaco Vámonos con la música con sabor La música de Huerva Ahora con quien Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar En la nueve En la lope Vámonos con la música con chicas Y en la venda presumida Vámonos con la música con chicas Y en la venda presumida Se organiza Malditos niños Este es el sabor chabelo A ver la ciziqui nena Vámonos a bailar Para la hermosa nena Hoy con la presencia de Silvio López Te pesaba la boquita Contemplando en las estrellas Te pesaba la boquita Este es el Luisito Como para la familia Trachi Y hoy para salir de la batalla Empate de la hermosa nena López Silvia López Un saludo para Calasca Saludos para la región Ya llegó Claes Y yo al lado de ella No veo a Silvia Dícerena Dice que no te ve Motívate, motívate, motívate Para Elizabeth Y para escuchar el famoso motívate ¡Vamos! 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 ¡Batalla! ¡Otra la gente de la Bahama! ¡Vamos Soteri! ¡Ya estoy aquí! ¡Silvia López! ¡Batalla! Bueno pues ahí nada más Amigos y caballeros El tema que nos dijo La cumbia de la playa Al estirar Sabor de la música Con huepa Pues hoy para todos ustedes Toda la gente que ya Pues ya nos está acompañando A través de la transmisión Los enemigos de la racona Y bueno pues hoy con mi compadrito Sonido Castigador Sonido Castigador Un seguidor más de las mosqueteras Desde Atalanta Y saludos para toda la banda Del barrio pobre Saludos al topo De parte de Nena López Por supuesto Bofo y Paty de la zona sur Así que vamos Queremos saludar por supuesto ya A Publicidades Publicidades El Negro Así que también queremos saludar ya A la gente A la gente del grupo Los Papakis Y por supuesto Al señor Gerardo Este tema se lo queremos agradecer Por supuesto Al gran amigo Bofo, Paty Y por supuesto Al señor Gerardo Del grupo Del grupo de moda Los Papakis Grupo con sabor Los Papakis Así que venga damas y caballeros Cachetones y cachetonas Vamos a bailar El tema que está de moda El tema que nos dice La música con el sabor a Puebla Por supuesto Tema dedicado para esas Castigadoras Cumbiamberas Nena Cris Bane Todas esas castigadoras Paty Y el gran amigo Bofo Y por supuesto Gracias Gracias al amigo Gerardo Gracias al amigo Gerardo Por el tema Con sabor A Puebla Grupo Ahí está para Cris Todo por amor Si señor Patti Bofo Toda la gente De la zona sur Arabiané América Gris Liz Patti Lupita Erika Fabi Para Silvia López Y sus mayosos De San Felipe ¡Huepa! Excelente tema Si señor Nena López Castigadora presente ¡Vamos! 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 Si señor Un saludo para Ese mongol En Olimpia Hola gente de Washington Ahí está para Fabián ¡No, no, no! Lo dice Elizabeth Y su famoso Sabroso ¿Cómo se llama? Toda la gente de Veracruz La comadre Klaus La navegador manía Presente Un saludo para toda mi A mi gente de Pueblita Con la mano arriba Esos castigadoras Chicas vagas del sabor Esos musqueteras Que llaman por las petajas Mosquetera bailando Luquimanía San Antonio Huichotere Y el pequeño Luisito Sabroso ¿Dónde está mi Cris? Ya me voy para Tlaxcala Y mi Cris Es la música con el sabor Con sabor Con sabor Cueso dinero Pada Cueso dinero Se llama todo por amor Cris Venga vamos No me recogieron las petajas Lo dice Nena ¡Huepa! ¡Huepa! Pati Pofo Toda la gente de la zona sur Y el señor Gerardo Grupo Los Papakis Motívate, motívate Lo dice Elizabeth Este amor inseparable Le duela a quien le duela Pofo Pati Toda la gente de la zona sur Puro ¡Vamos! 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 Ahí está para la hermana Alejandra Y mi papá Que los quiere un chingo De parte de Alfredo Oscar Con la mano arriba 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 Es para la boda Tiene que juntar para la boda Este caballo Kevin Solidero Quiero Esos niños Duar Y sonido Ruri Pati de la zona sur De parte de Klaus A ver cuando regresas Klaus Tiempo Para la mamá Alejandra Que está trabajando De parte de Eli Gerardo Papaki Puro éxito chingón Únicamente Constelación Castigador La fuerza C Constelación Castigador Y otra vez Un ¡Ah! La mano abajo Es Mami 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 Ahí está para el is Hoy acompañándonos Toda la gente Concepción Concepción La Cruz Que recuerdos Que recuerdos Ya regresa la otra semana Una rosa Un capullo Hoy con Silvia López La más hermosa del mundo De todos los mañosos De San Felipe Y la niña de los ojos tristes Sandy de la poca De la zona sur Ahí está para Fernando Este pelo Ya te extrañaba Venga Excelente ambiente Para el 2Mex Y su amor Fernanda Grupo Y los Yanjus de Xonaca Papaki Malena Hasta ahí nada más El tema que nos dijo Por supuesto Todos por amor Gracias Gracias Al señor Gerardo Papaki Hasta ahí nada más Adelante Soy de la batalla Ok Si Si Bueno Bueno Señoras y señores Que creen Que ya estamos A tan solo Unos pocos pasos De las fiestas Padrias Si señor Y que bueno Nosotros ya nos tocó Nuestros primeros eventos Nosotros ya nos tocó También Nuestros primeros eventos De presentación De candidatas Bueno pues estuvimos Trabajando este fin de semana Por allá en Palmarito Tochiapa Si señor Pues Nada parece Como lo cuentan Nada que por ahí Como la gente lo dice Como Las grandes televisoras Lo han comentado Nada de eso Realmente un agradecimiento A toda la gente De por allá De Palmarito Tochiapa Un comportamiento Muy bonito De toda la banda De toda la gente Solidaria De toda la juventud De Palmarito Tochiapa Muy Muy buenas gentes Por allá Y pues ya viene Señores No tenemos Ni que chingada Madre celebrar De libertad Pero ya vienen Las chingadas Fiestas Patrias A E ¿Por qué creen? Estamos Más para allá que para acá Pero pues vale madres Chicadas Somos mexicanos y puro pa' delante ¡Sí, señor! ¡Hola, Rosamitas y caballeros! A toda la gente mexicana Chingona de corazón Ya se aproximan las fiestas mexicanas ¡Sí, señor! No tenemos en sí que celebrar Pero bueno, vamos a saludar Hoy estoy descansando Dice producción de Rositas Mi compadre Chiquis que nos acompañó Allá en Palmarito de Chiapas Muchas gracias, Chiquis Saludos para el convivio Soy de parte de mi compadre Fernando Te dije que no te casaras ¡Vamos a bailar! Este tema que me encargaron bastante Un tema que me encargaron bastante Sí, señor, yo lo quiero trabajar para todos ustedes Otra gente bonita que nos sintoniza A través de La RACONA La RACONA Punto Go Ritmo suave Vamos a bailar, chamacos Hoy al ritmo y al sabor Al compadre de la batalla Escucha qué sabor Escucha qué ritmo Al ritmo y al sabor De la batalla Esta tarde para ti ¡Vamos! ¡Vamos! Ritmo suave Ritmo suave ¡Vamos! 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 ¡Siempre siguiendo la huella! ¡México! ¡Soy de la batalla! Y el saludo se va Para Silvia López La mosquetera Oye, qué sabor Y el saludo se va para Silvia López, la mosquetera Oye, qué sabor Escúchalo, la conquista Y el saludo se va para Silvia López, la mosquetera Oye, qué sabor Vamos a bailar Silvia hermosa, hermosa es Saludos desde el Perú Manolo Rojas Vamos a bailar Esquí, esquí, pati, sub, sub, América, Klaus, Ara, Lupita, Pinta, Pella Nena, dulce nena, López O Saludos a la batalla Vamos a bailar, chamacos A mi gente de alegría yo le doy Yo soy el ilusionista de los sonidos El proche, cosquetera Patacitos Saludos de Klaus Palabras, palabras, palabras Chiqui, siempre batallero Siempre batallero Sonidero Vamos a bailar Vamos a gozar Sonidero Vamos a bailar Vamos a bailar Y aunque yo no estoy sufriendo Tena López A mi gente de alegría Hoy para la serie Hoy para la serie Hoy de tu brujita La Bella Se ha recordado unos diabólicos Chiquis De Peñodobo Hoy para la nena Y vos Siempre apoyándose De la batalla Muchas gracias El ilusionista de los sonidos Y la puerta A mi gente de alegría yo Para mi comandante Y Jesús arriba A través Se nos pasó la mano El sabor Vamos a bailar Niños pobres Muy pobres Hasta los cabos Es el chaparrito mix Siempre está Simón y Bravo Batalla En cabina En cabina Hugo López Ese soy yo Batalla Tena López Nos que será líder Dicemos La Tena López Hoy para la disco Hoy para la gente Dice Otro más Este castillo De arriba Se va Un saludo De para Antonio Y sus amores Valeta y Melisa Ayanes Tiyuca Se va ¿Cómo se llama El de la batalla? Me llamo Hugo López Para servirle A Dios Y a toda la gente Bonita Claro que sí Pues hoy a todos Muchas gracias Hoy para Klaus Gracias Sí señor Pues hoy saludos a toda la gente Bonita Que ya me está observando Y también a mi compadre Castigador Rejo para la arena López Soy una chingona Dice La arena López Bien en la presencia Ahora la participación De mi compadre Sonido Castigador De mi compadre Del barrio Y para el barrio Así que Damas y caballeros Mosqueteras Adelante Dice Salud San Luis Para Klaus Así que Ok Dice Para Nena López La única La única líder De las mosqueteras No hay más Dice Klaus Nena Sir Así que Vamos caballeros Vamos a trabajar ya Vamos a trabajar ya El último tema Por supuesto Este tema Se lo queremos dedicar Por supuesto Para que estén pendientes Ya Ya que estamos dando De que hablar Y por supuesto Vamos a seguirles dando Vamos a seguirles dando Para que tengan de que hablar Por supuesto De un servidor Jesús Jesús Juárez Sonido castigador Paren Paren bien la oreja Por supuesto Próximamente Próximamente Viene la boda La boda sonidera Puebla Clascala Jesús y Cris Así que Este tema Se lo quiero dedicar Por supuesto A mi linda y hermosa Cris El tema que nos dice Y esto es El más solicitado Y pirateado De Clio Mimérez Y la casa de los ex chicos Así que venga Vamos a hablar El tema que nos dice Vamos Vamos a casarnos Cris Vamos Vamos El más solicitado Vamos Todos invitados Para que sigan hablando Vega Esa nena Klaus, Cris Silvia Oscar Esa no Vamos a casarnos Soy bella Qué linda Eres buenista Cómo se derrama miel Tu forma de actuar Pues me tienes loco Uy Ahí está para nena Se apunta para comer mole en la boda Ahí está para mi Cris Toda la gente de Tlaxcala Baldo Sonido Scalibur Para mi compadre Oscar Que también se va a casar Policía Policía No te lleves el ladrón Llévate a mi pati De la zona sur Que es la niña que me robó el corazón Ese bofo Siempre con su Cazarnos Vamos Cazarnos juntos Vamos Cazarnos Vamos 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 a casarnos Ese baldo Sonido Scalibur Liz Toda la gente Cazarnos Vamos a casarnos Ahí está para el grupo Majesa Cazarnos Vamos a casarnos Mami Yo también te amo Cris Vamos a casarnos juntos No esperemos más Pero primero nos descazamos Lo dice mi compadre Oscar Y para la Esos lobos de Glaxcala Cazarnos Otra vez Oscar Lo dice la líder de la mosqueteras Esa nena López Desde Tepeaquita La bella Para sonido Ruli El padre Y maestro Quisiera Tiyuca En esa boquita Siempre sonideros de coraza La orilla de Huichotere Decirte El pequeño Luisito Pesivo Lachi Hacer que nuestros sueños se hagan realidad No llores Cris Quiero a ti Tal en mi como Excelente tema Caramelo con tu forma natural Ahí está para la gente del grupo Los Papaguis Amor para ti Y el señor Gerardo Para adorarte toda una eternidad Excelente tema Majesa Si señor Para los amores más soñados Y criticados Pofo y Pati Jesús Y su bella Cris Vamos a casarnos Vamos a casarnos juntos Pero primero vamos por las petacas Vamos a casar Luego nos casamos Lo dice Oscar Nosotros nos veremos Esa nena Vamos a casarnos Mami Silvia Majenza Siempre buena música Vamos a casarnos Vamos a casarnos Gracias Cris Vamos a casarnos Vamos a casarnos Mucho amor Vamos a Ahí está para Lupita Bella Tranquil Empate 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 Vamos a casarnos Vamos a casarnos Juntos Vamos a casarnos Vamos Pero vamos a casarnos Cris Vamos a casarnos Juntos Lo esperemos Ahí está para el señor Peglio Jiménez Hola gente de New Jersey Vamos a casarnos Juntos Gracias por los temas Vamos Gracias por los temas Señor Peglio Vamos a casarnos Vamos a casarnos Ahí está para Sir Y Jesús Pati y Pofo Los amores más envidiados Tentadora Dale like y comparte Lo dice Oscar Para pequeños cristalitos Aparte del famoso Miki Aquí estoy nena Lo dice mi Cris Cícer la rifoble Pofo, Pati Hola gente de la zona sur Le guste Y a quien no le guste Ya te vi Hermosa amiga Cris Vestida de blanco Lo dice nena Y por supuesto Para Cris Nena Y todas esas castigadoras Cumbiamberas Adelante Sonido de la batalla Bueno pues Último temita Último temita Cortito Nosotros ya nos pasamos A retirar Bueno pues Sin antes agradecer A toda la gente Que ya Ya nos están observando A través de la racona Puebla Bueno pues Estén al pendiente A través de El Facebook De Sonido de la Batalla Próximo fin de semana Nos vemos por ahí Por Toluca Pero No sabemos bien La ubicación Así es que Estén al pendiente Regresamos Nos vamos a Ciudad Cerdán Si Dios lo quiere Claro que sí Viernes Viernes Nos vemos Antoloquita Y nos vemos Sábado Ciudad Cerdán Bueno pues Señores y señores Es un gusto Es un placer Trabajar para todos Ustedes Y toda la gente Que nos está observando Vámonos a adelante Último temita Cortito Ya nos vamos Muchas gracias Escúchalo Especialmente para mi compadre Javier Y toda su organización Niños de la Lupita Vamos a bailar Ese tema sabroso Chamacos Escúchalo Hoy para mi compadre Javier y todos los chamacos Todos los niños de la Lupita San Mateo Traispa Ahora con quien Batalla Escúchalo Escúchalo Para todos Todos los Todos los hermos Chantar Todos los de casa Desde el municipio De Aculma Copo y Pati Zona Sur Hoy para saludar A Majesa De parte de la hermosa Cierrope Hoy para mi amor De parte de la hermosa Y aquí en Casillas Escúchalo Para el Pelón Chagán y Carnalitos Producción de Rosa Para la hermosa López Hermosa López Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Para Gerardito Y su amor Gracias por los saludotes Es un placer Silvia López Buena amiga Nena López Nena López Buen honor conocerte Fue un honor Conocerte en persona Ya le coloco con los cachorrazos Echándole los perros Mi compadre Para mi gran amor Hermosa López Todas sus pasceteras Hoy de parte de él Inseparable Bufo Y Fati Último cachito Ya nos vamos Señores Último cachito Ya nos vamos Silvia López Y yo con mi tubo Vamos a estar hoy Canal Tubana seguidora En los Cabo San Lucas Hoy para Chimite Baldo Nisa Otole Javis Chivo Juntos y el Tamar Chaparrito Mix Allá en los Cabo San Lucas Próximamente ya nos vemos Vamos Vamos Chaparrito Mix Vamos El ilusionista de los sonidos En Puebla Bueno pues Últimos saludos Ya nos vamos Muchas gracias a toda la gente Que nos acompañó Mi compadre Chaparrito Mix Allá en la gente De los Cabo San Lucas Sí señor Hoy para los inseparables De la zona sur Este apache Claro que sí De regreso Pronto nena Batalla próximamente Al baile Sí señor Para la hermosa Silvia López Que ya nos acompaña hoy Para Jesús Guardaste Mi cama Dice Bueno pues adiós Hoy con mi compadre Sonido Castigador Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima de la serie Estén pendientes Próxima semana Sábado A las 2 de la tarde Con mi compadre Sonido Scalibur Las Castigadoras Cumbiamberas Imitan Hasta la próxima de la serie Que Dios Y la Virgen de Guadalupe Los bendiga Sonido Scalibur Unidogoing de Guadalupe Gracias.